¡Esto lo va a interpretar la reina de la canción, Argelia Colín! San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas,an las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, y aquí a laarmada. Un experimento unambling adentro. Ya llegué y estoy aquí Ahora acabo de llegar Ya llegué y ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Si nuevos amores tienes Ya los puedes retirar San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Un beso de tu boquita De tu boquita encendida San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Tamagotchi Luce, luce Por favor A la mar fui con naranjas Cosa que la mar no tiene A la mar fui por naranjas Cosa que la mar no tiene El que vive de esperanza La esperanza le mantiene San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre ¿Quién te puso San Marqueña? No te puso poner nombre Que mejor te hubieran puesto La perdición de los hombres San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida La que dio San Pedro en Roma Voy a dar la despedida La que dio San Pedro en Roma Entre tantos gavilanes ¿Quién te comerá paloma? San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi vida ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienvenido a los muchachos! ¡En guitarras! Oye, Arcandia, y que esta canción tiene infinidad de versos porque estos son los más comunes. Pero que hay otros muy pícaros. Sumamente pícaros. Sí, yo me doy cuenta que toda la gente como que la que vive en la costa, en el mar, como que son muy buenos para improvisar y muy pícaros, de doble sentido, hasta hay versos de doble sentido. Y al momento, como dicen ellos, al aire las compone. Sí, ¿verdad? Eso cuentan de esos grupos. Que tienen estas interpretaciones, pero los veracruzanos son expertos en eso. Sí, excelentes. Al momento te empiezan a... ¿Cómo se llama la festejada? Ah, pues, hacen algo con el nombre de la festejada, del festejado, y que también nos invitan. Bueno, es una fiesta convivir con ellos. Una fiesta en grande. Y en lo que... Estas piezas son bailables casi todas. Se detienen y va al verso, ¿no? Sí, sí, sí. Coplilla. Es el nombre correcto. Si diversifican, o tienen ya hechos algunos, nada más se acomodan con la edad, la imagen, o el nombre de la persona a la que le están dedicando esa parte. Aunque algunas son ofensivas. Sí, es cuestión de que observes a la persona, ¿no? Si trae lentes, si trae corbatas, si está pelón, si... O sea, de todo se agarran, porque ya tienen una fórmula para cada... ¿Sabes quién lo hacía? Muy graciosamente. Y yo me paraba. Cuando llegué a la Ciudad de México, me sorprendían los merolicos. Los encontrabas en la Alameda, en los alrededores de la Merced, en sitios en donde se congregaba una multitud. Y entonces, veías con qué habilidad manejaban el lenguaje, hasta llegar al punto en donde sacaban a la chumina, animal del demonio, y se ponían a expender cosas. Oye, pero lo sorprendente de ellos era su buena dicción, porque entendía a uno con claridad lo que decía, y vendían. Y aparte, no era necesario gritar demasiado, tenían un manejo de voz sensacional. Sí, porque algunos no traían altavoz. Hay unos que sí se puso de mora, ¿no? Pero al principio eran a voz llana, ¿sí? Y sí los escuchaban. Y atrás de la raya... ¡Que estoy trabajando! Oye, uno de los merolicos ahí en la calle de Correo Mayor, lo vimos y llevaba una víbora. Entonces te acercabas por la novedad, ¿no? De ver que tenía una víbora y la estaba manejando y se le enredaba en el cuello y en el cuerpo. Y mientras te estaba explicando lo de su producto, era una maravilla de penicilina, que para evitar el acné y no sé qué tanto. Pues como todos estábamos ahí al final, pues todos compramos, porque te va llamando, te va atrayendo y te convence. No, y a veces tiene paleros que se prestan para convencer a los que van pasando y no quieren comprar. Pero cuando ven el efecto que hace en alguien, que se presta para ello, cae. Y los comentarios, no, mi comadre lo compró y mire, ya no le duele nada. Y se va del otro lado, no, y re bueno y barato, y casi no viene seguido y así se va, ¿no? Y vengo en representación de una fábrica, un laboratorio que está en Guadalajara, Jalisco, y que nos envía para promover este producto mágico. Y es que esa víborita les dice, confía en mí.